Gonzalo, ¿el jugador, el arquero de Alianza se comunicó contigo, te envió algún mensaje, se disculpó por lo que pasó ese día? Bueno, es algo que me preguntan mucho y que yo, bueno, respondo con sinceridad porque, bueno, la verdad que en el momento que me pasó lo de la lesión, salí de muchos lados y, bueno, yo recibí el mensaje a los dos o tres días, no me acuerdo. No lo sentí que haya sido honesto, la verdad, entonces, bueno, lo dejé ahí el mensaje y después él nunca más me escribió. Yo tuve, bueno, también el partido que había jugado con Fortaleza, yo tuve un golpe con el defensor central de Fortaleza y, lamentablemente, se partió el pómulo. Yo esa noche estuve ahí en el hospital con él, me quedé ahí y yo creo que esa es una forma de actuar, es como me enseñaron a mí de chico y, bueno, no noté esa sinceridad de su mensaje, entonces por eso no le respondí. Ok.